hola gente como esta espero que estén super bien super chévere super cool super nice vamos a empezar con un recorrido así casual totalmente este improvisado de acá de lima acá hay un policía peleándose con la gente ala mierda un choque acá van a chocar acá van a chocar hay un policía y están ahí este solucionando un problemita empezamos ya un recorrido super super improvisado de lima el contexto es este hoy en la mañana acá va a llegar a lima se supone que yo no debería estar agarrando el teléfono en pleno lima donde todo es peligroso donde se supone que todo el mundo cae en robo ojalá que no me roben estoy arriesgando bastante al hacer esto pero pensé que sería bastante divertido y entretenido hacer un vídeo sobre el diario de una persona de una persona que llega de provincia y se sube a un carro se baja de carros busca cosas busca algo que comprar busca básicamente al mismo tiempo pasear conocer distraerse y de paso a hacer compras de todas necesidades y yo pretendo ir a gamarra ya justo llegó un carro a gamarra vamos a ir para ahora la marra ya listo acá ya eres con los carros voy a subir y este nada vamos a vamos a ver cuánto demora el recorrido así son los carritos para los que no conocen ya ruta no machigo ruta no más no hay plata para taxi miren esa esquina donde dice vitel justo al centro de tu pantalla es la esquina donde venden esto miren esto esto es maca ya ese para mí personalmente es el lugar donde venden la mejor maca en desayuno o en bebida es excelente el sabor la textura el color y todo eso es perfecto de verdad ese lugar para mí despierta toda mi admiración en cuanto a esta bebida súper buena está ubicado en donde es un cherry gratis porque de verdad son uno de esos lugares que tú quieres recomendar sin que te vayan está en el cercado de lima lima centro en el cruce de abancay con grau en ese cruce hay un vcp al frente de ese vcp está este lugar sido una esquina súper sencilla pero la señora siempre que vengo siempre que vengo tiene exactamente el mismo sabor de maca así que visítenlo ya vamos a continuar esto más de mi desayuno esta magra es deliciosa riquísima en marca es el manjar de las mañanas de oro recomendado cruce de abancay con grau cerca de lima ahí mismo en la esquina en una de las cuatro esquinas está estamos acá riquísima la mano izquierda a la mano izquierda no hay estabilizador muchachos así no más por ahora ya este paradero se llama fútbol todos los jarros que te traen de abancay te bajan siempre aquí en fútbol y de acá tienes que caminar dos cuadras a tu izquierda dos cuadras a la izquierda de acá son dos cuadras llegamos a una esquina cualquiera luego cruzamos la esquina luego la siguiente esquina es parque canepa ya es un lugar un hombre más conocido así que ya estaremos esperte me comen mi marca y oficialmente estaríamos en la marra entre la maravilla de la marra salen un montón de ropa ya saben que vamos a cortar ya para ninguno este no además vamos al parque canepa ahora vamos a cruzar de manera muy muy este cómo se llama eso de manera muy negligente a propósito así se cruza mira de manera negligente para el carro la ya esta vez lo paras y pasas a pesar que el semáforo está en rojo ya eso suele pasar un montón en lima no se sorprendan amigos mira qué rica comida no sé qué es eso mucha rica con queso ropas ropa pero ropa hay acá pero obviamente no es lo que más tiene que ver bastante de los las opciones que hay acá hay chévere ropas y baratitas baratita baratita ropa baratita ya estamos en la marra mira no hay mucha gente la verdad hasta ahora parece que no viene mucha gente a esta hora muy poca gente los que madrugamos o los que llegamos de Huamanga y queremos hacer compras ya 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 estamos aquí el resto de la gente no vamos a entrar al parque canepa allá ese es el famoso parque canepa donde están todos los las cadenas de restaurantes pues más conocidas en a nivel nacional a nivel nacional Kentucky está Bembos está este el chifa como se llama este chifa chihuacai cro voy a cortar y ahí después voy a grabar ya esta es la entrada de el parque canepa esta hora está vacío esto está lleno cuando ya es la hora del almuerzo norki criollo xing shang también está el escondite que es una cevichería como cadena también también está aliku 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 kfc también está pizza ha china wok y por último pollerías norki todos están así como recién empezando miren y esto está vacío sillas vacías no hay nadie por acá que chévere esta cocina oye debería ser esto en mi local ya cruzamos por último está el interván vamos a ir al baño no diga nadie para 10 soles si hay siempre no papelito adentro ahí quiero papelito si ya 70 centímetros estoy pagando ah si si estoy pagando vamos a ir al baño muchachos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve tres falta falta mía quien da más donde está gracias si si a ver aquí en este baño hay papel acá te puedes sacar todo el papel que quieras amigo lo siento mucho ya pagué ya supongo que en teoría ya pagué por todo el papel que está ahí no todos los baños están ocupados guácatelos ese baño un baño un baño un baño limpiecito chico pasivo chico pasivo hola bebé números hay números que locado siempre ya está en todos los baños en las de lima en especial bueno chicos les voy a dejar porque esto me pertenece a mi intimidad acabamos de hacer el trabajo sucio y esto se bota con buen el baño quedó limpiecito jajajajajajajaj mejor chico ya pues ya es algo normal no esten masqueando tampoco ya nos vamos del baño después de 3 horas de hacer el trabajo sucio y nos vamos que si me caigo gente del banco mira dejando su plata a otra gente más grande bueno ya nos vamos del banco ya si salimos a Gamarra y vamos a hacer completas de todo lo que necesitamos un poquito de publicidad en tel chips en tel chips en tel disculpa ya ahora si nos vamos vamos a buscar politos ok un envío hermano ya esto es Gamarra pues esto es Gamarra número de DNI y complete su esquema de vacunación aproveche la vacunación hoy vacunación contra el COVID primera, segunda, tercera y cuarta dosis con la vacuna Pfizer también contamos con las vacunas pediátricas y vacunas regulares acérquese con su número de DNI y complete su esquema de vacunación ya muy bien ahorita vamos a ir a almorzar ya son las 12 del día obviamente la pancita no perdona tampoco es a no digo nada mejor me puede escuchar y me puede sacar la miércoles ya vamos a comer pizza pizza como en pizza burger ok pizza como en pizza burger oh que rico oh que rico como tú te llamas yo no sé listo estamos entrando al parque Canepa ya ojalá que no haya mucha gente todavía vamos a comer vamos a almorzar vamos a llenar la pancita ahora si está llenecito no tenemos espacio bueno si hay si hay tobiosillos vamos a comer tenemos familiar grande mediana y personal oh que rica la pizza está rica la pizza pero no voy a almorzar pizza voy a comer pollito este es mi favorito para los que me quieran invitar algo de comer denme esto por favor esta grasa me encanta me re contra me encanta endulza tu día por 4.90 ya vamos a comer así este chingos un pasadre ya rayos a ver 5 piezas de pollo no es mucho big boss 3 piezas de pollo 4 nuggets un hot wing un big box full ok un big box full vamos a poner la plata acá hola hola me das un big box full por favor para comer acá si para comer aquí crocante puede ser inca cola sin hielo la bebida no quiero hielo pero si igual está fría no o no con hot wing o con agua cuál es la diferencia los hot wings son picantes los hot wings los hot wings la bebida hay inca cola inca cola sin hielo por favor no tiene fanta ya nahum nahum ajá si 31.90 esperate creo que si creo no tengo 30 y 50 ya listo gracias ahora pasamos a la zona de espera y aquí El almuerzo de hoy va a costar 31.90 centímetros. Este es mío, creo. ¿Claude? Sí. ¿Que sea? ¿Mayonesa aquí? Sí, por favor. Mayonesa, ají, ketchup. Gracias. Gracias. ¿Esto ya no viene con tapa? ¿Una tapita? Sí, porque ahí sí se echa. Ah, ya no viene servite. No, no trabajamos con servite. Ok, ok, ok. Gracias. Ahora tenemos que ir. Una mesa vacía. Por acá. Una mesa vacía. Ah, muy bien. Aprovechito, ya. Aprovechito, aprovechito. Ah, listo. Chao, chicos. Aprovechito, voy a comer. Una hora y media. Una hora y media. Después. ¡Tarán! ¿Cómo quedó el plato? Ay, quisiera comer más. Ni siquiera una mayonesita. Me comí todo este enterito. La ensalada del café. La ensalada del café es simen. Me recontra. Encantra. Papelito para el baño. Listo, me lo llevo. Y eso sería todo. Gracias. KFC. Pizza Hut. La voz, ¿ah? La voz, la voz. Ahora sí. Nos vamos. Gracias KFC. Nos vamos. Continuamos con nuestra ruta culinaria. Acá en Japón. Digo, en Lima. Qué chévere. Cómo está salteando la comida. Miren, qué rico esto. ¡Wow! Qué delicia. Muy bien. Vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Nos retiramos del parque de Canepa. Oficialmente nos retiramos del parque de Canepa. Leo, Toto, Teodoro. Chau, Leo. Nos vamos. Petita. Este último video, este último clip, es para despedirme. Mostrándoles un poquito de cómo ñoño se tiene que cruzar el río. ¿Ya? El río, no. El río, no. La calle. La calle. Ay, qué arcovini. Este. Y allá les voy a mostrar un poquito cómo es la vía expresa. ¿Ya? Por allá está el... ¿Cómo se llama? El... El hotel Sheraton ese que está del centrito. Y por acá está, nada más y nada menos, la vía expresa. Esta es la vía expresa, este... ¿Cómo se llama esta vía expresa? Vía expresa... Javier Prado, creo que es. ¿Ya? Ahí está. Voy a poner un poquito la... la cámara estabilizada. Un chale, vale. ¿Qué tal? ¿Qué tal, qué tal? Bueno, hemos recorrido por algunas calles de Lima. Desde temprano hasta tarde. Y por allá, como final del video acá, de mostrar allá, una cosa bien chévere que parece que está... grabable y está supremamente divertido. Les voy a grabar eso y con eso me despido. Así que vamos a grabar. Esto que lo caso... Pensé que era un pata. No, eso es un señuelo. Chévere, vamos a ver ahorita que... Esto les voy a mostrar. Ahorita va a entrar en funcionamiento. Ya va a salir. Este es el regalito. Ya, listo. Ahí. Ahí, ahí, ahí. Vamos. Vamos, 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 vamos. Estamos llevando a un poco. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. vamos a grabar una vez más ya les voy a regalar el show completo desde que entra ya ya ahí, de verde a rojo, ahí para, para, para listo, entra entra vamos 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 si les gustó el video denle like, suscríbanse y denle este compartan Chao, 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 hasta la vista, Lima y sus cochinadas.